Los funcionarios de la Unión Europea tendrán reuniones con representantes de la sociedad civil, partidos políticos y posiblemente con autoridades del gobierno de Nicaragua. La misión estará en cabeza de Ramón Jauregui, del Partido Socialista Obrero Español y miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, consideró como una buena noticia el hecho de que las autoridades nicaragüenses concedieran permiso de entrar al país a esta delegación del Parlamento Europeo. El Consejo de Ministros del Exterior de la Unión Europea aseguró que aplicarán sanciones al gobierno de Daniel Ortega si éste continúa violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. El pasado 10 de enero, el secretario ejecutivo de la organización Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, situó en 561 las cifras de personas fallecidas durante la violencia que se ha vivido en las manifestaciones que se desarrollan en Nicaragua desde mediados del pasado mes de abril.